Si has estado trabajando o tu demanda ha quedado en situación de baja, pero te interesa volver a activarla, puedes hacerlo cómodamente a través de internet, sin tener que desplazarte a una agencia de empleo. En este vídeo te enseñaremos cómo hacerlo. Es muy fácil. ¿Cómo puedo activar mi tarjeta de empleo por internet? A través de la oficina electrónica las personas pueden activar, dar de alta su demanda o tarjeta de empleo. Se puede acceder con certificado digital o con usuario y contraseña. Accede al portal de empleo de Navarra en www.empleo.navarra.es. En la siguiente pantalla pulsa tarjeta de empleo y en la siguiente dale a tramitar. Ahora introduce tu DNI o NIE. Copia los caracteres de verificación y pulsa en enviar. Vamos a acceder con usuario y contraseña. Para conseguirlo hay un vídeo explicativo titulado Oficina electrónica 1. El acceso en este canal. Elegimos la opción alta, baja o suspensión de la demanda. En la siguiente pantalla introducimos el usuario y la contraseña de acceso. Si aparece esta pantalla es que ya tienes la demanda de alta, por lo tanto no tendrás que hacer nada más. En cambio, si la tienes de baja te aparecerá esta pantalla informativa. Después de leerla dale a siguiente en la que aparecerán tres preguntas. En las dos primeras tienes que seleccionar sí o no. En la tercera lo más habitual es que optes por la primera opción, búsqueda activa de empleo, que te da derecho a acceder a todos los servicios del Servicio Navarro de Empleo, NAFAR Lanzare. Al darle a enviar ya tienes tu demanda de empleo de alta y puedes imprimirla si la necesitas. Al darle a imprimir y abrir el archivo verás en pantalla tu demanda o tarjeta de empleo con tus datos y la próxima fecha de renovación. Gobierno de Navarra. NAFAR LACO GOBERNUA.